ayúdame con la asistencia Reinaldo, voy a hacer como hice con Eric, yo les abro la esa y tú le vas tomando la asistencia a los amigos ok déjame buscar la asistencia comienza a nombrarlos este Reinaldo Jamie Alviño Jamie Alviño Andrés Santiago Andrés Presente Isabel Arroyo Isabel Arroyo Chiara Basante Presente Natalia Carolina Presente Emily Basante Presente Alanis Caizapasto Presente Samantha Sabrina Presente pero tiene la cámara en negro y el micrófono apagado Joseph Yael Presente Quien mi amor Mijita Quien si está pero con cámara apagada No, dije que Misael Arroyo si está pero con audio apagado y la cámara en negro Escribanle a Misael que se salga del Zoom y vuelve a ingresar Misael Misael salta del Zoom y vuelve a ingresar por favor Romina Singhuencia Romina Singhuencia Gerard Matías Presente Presente Dana Falconi Presente Bárbara Fernández Bárbara Fernández No está No está Yo entré pero la máquina se me colgó justamente cuando usted iba a tomar asistencia Sí, sí está Continúa Presente Presente Erick Macías Presente Presente Camila A Camila pregunta Camila Jaramillo Camila Jaramillo Miguel Martillo Ismael Ismael Blaymir Presente Presente Leticia Parrales Leticia Parrales Miguel Pérez Miguel Pérez Presente Profesor Isabel Apinto Presente Andreina Porter Presente Madeline Rodríguez Presente Daniel Rodríguez Presente Presente Reynaldo Rosero Presente Adrián Salgado Adrián Salgado Presente Vargas Christopher Vargas Pamela Vargas Presente José Ignacio Presente Junior Villamar Junior Villamar Darla Pinto David Anastasio Presente Raúl Fernández Presente Presente Y Vaque Fernández Presente Ya Gracias mi amor Una vez tomada la lista nos contestó este David Junior Darla 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 Díaz Junior Este Leticia Parrales Camila Jaramillo Este Emily Gajbor Bárbara Fernández y Romina ¿No están esas amiguitas aquí? Presente Mi Romina Sigüencia Allá Romina Ya Emilia Gajbor Yo sé si contesté de asistencia Contestaste Ya mi amor Ah no Es Barbarita Me equivoqué con Barbarita mía Este Camila Nuestra Camila Parrales Christopher No contestó cierto Christopher Mire recién está entrando Cristo Ok ¿Dónde estarán las otras personitas perdidas me imagino? Ok chico Ahora sí Vamos Le dejó falta No es que ella sí estaba mi amor Porque yo no había dejado entrar a nadie Sí A lo mejor no contestó Porque quién sabe qué estaba haciendo Pero sí estaba dentro de las clases Ok chiquitos Vamos A hacer este Nuestra clase de álgebra Este Vamos a iniciar tema nuevo Estoy muy preocupada porque hoy en oración No sé si fue por el fallo de internet Pero Las amiguitas se les hizo difícil leer cantidades 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 de mil Cuando nosotros ya fuimos por la de un millón Y ahora que vamos a incluir ahora los números decimales Y me preocupa mucho qué está pasando Vamos a tener que retroceder un poquito A los números naturales Para proceder a conocer a los números decimales Que es con los que vamos a trabajar en este parcial Entonces Van a prestar mucha atención ¿Sí? Voy a ampliarme a vista si se ve bien la imagen Sí Sí Ok Mire Entonces Hoy Vamos a trabajar Hoy vamos a trabajar números decimales a fraccionarios ¿Cómo podemos convertir un número decimal a fracción? Ese es nuestro tema el día de hoy Pero vuelvo y repito Para poder trabajar esto Yo tengo que conocer qué es un número decimal La verdad que yo de solo ver la imagen Ya entendí de paso Ya sé Ya sé hacer divisiones con respuesta decimal Ya te calma José Ignacio Te calma Ok Vamos a ver La destreza Transformar números decimales A fracción con denominador de 10, 100 y 1000 Ya Aquí tenemos planteado una situación problemática Antes de avanzar a esto Hay que reconocer Y yo se lo he dicho ¿A qué llamamos números decimales? Por decir así Cuando usted vea el número Un puntito Puntito de 1000 Puntito de 1000 Por ejemplo Y al lado del puntito de 1000 Está el número 8 Yo digo que ese es un número decimal Porque está formado de una parte entera Está formado de una parte entera Y una parte decimal A eso le decimos número decimal El que está formado Es como un número mixto ¿Qué cosa es mi amor? Es casi como un número mixto Es que Bueno, sí Podríamos decir sí Porque se forma una parte entera Sino que esta vez En lugar de formarse con una fracción Se forma con un número Con una parte decimal O sea Ese es un número decimal Aquel que está formado Por una parte entera Y por una parte decimal Cuando no hay Cuando no existe parte entera Le colocamos el cero Punto 45 También es un número decimal Porque no está indicando Que no hay parte entera Un número decimal Se puede formar de una parte entera Pero nunca de una parte fraccionaria Tenemos cero entero Tenemos cero entero Que es la parte entera No tenemos entero Y la parte decimal Que es 45 45 ¿Cómo usted lo distingue? Con un puntito Bueno, nosotros lo colocamos con un puntito En otros países Que no están Que no están monetarizados con el dólar Ellos utilizan coma decimal Por eso que cuando usted vaya a investigar Usted va a encontrar Que el número decimal dice Coma, coma, coma Nosotros lo enseñamos con punto Por la cuestión De que somos un país dolarizado Y necesitamos Que usted se acostumbre Que el decimal Se trabaja con punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver Aquí hay una situación problemática Adán, a leer, por favor Brasil es el país más grande de América Latina Su idioma oficial es el portugués Y su unidad monetaria es el portugués Ok ¿Qué idioma se habla en Brasil? América Latina A ver ¿Qué? Se habla portugués Se dice habla portugués Debido a que antes Era parte de una colonia de Portugal Es que ellos fueron colonizados Por personas de esa nación A nosotros nos gobernaron Nos colonizaron los españoles Por eso que hablamos el lenguaje español Portugués ¿Cuál es la unidad monetaria en Brasil? El real El real El real ¿Cuántos centavos? Eso es decir, no está esa información Aquí está, mire, vea 43 centavos de dólar Ah, muy bien Cuando nosotros tenemos un dólar En Brasil Un dólar significa 43 centavos Muy bien Entonces ¿Cuántos centavos de dólar equivale a un real? 33 centavos 33, no 43 43 Ah, sí Pero mira 0.43 43 43 Centavos De dólar Entonces, ya sabe Cuando usted tenga un dólar en la mano Eso significa 43 centavos de real ¿Cómo se escribe la palabra? No tenemos parte entera Como no tenemos parte entera ¿Cómo lo escribiremos? Mi, eso me espera también 43 centavos Cero entero 43 ¿Decimal? No 43 centésimas Bueno, aquí como estamos hablando de centavos Sería centavos lo correcto Cero entero Y 43 centavos ¿Quién preguntaba? Cero entero sería cero dólares También, sí Esa es la otra cosa que le iba a decir Usted puede utilizar cero entero Cero unidades Cero dólar Que lo que estábamos comparando aquí, sí Vamos a dejarlo así por el momento Cero entero 43 centavos Alguien estaba diciendo algo No, no, no reconocí la vocecita No, no reconocí la vocecita Migue Es que eso no está en el taller No hay problema, mi amor Es la experiencia En la experiencia puede que esté en el taller Como no, estamos recordando Estamos analizando ¿Sí? Ya ¿Puedo borrar? Porque en total no está en el taller Ya, vamos a ver Muy bien Muy bien Aquí hay otra situación problemática Ya, disculpe que había bulla en mi casa A ver chico Déjame ver un ratito el taller Para saber Hay un niño con unas caras Ya, este ¿Quién me dijo que no estaba en el taller? Aquí está en el taller ¿Por qué? Yo tengo otro taller ¿Tenemos? Yo tengo otro taller Sí, sí Miren ¿Tenemos el taller? ¿Tenemos el taller? ¿Tenemos el taller? A mí me aparecen Por otro taller ¿Tenemos el taller? ¿Tenemos el taller? A ver A ver Puede ser que abrí Equivocadamente Creo Creo que le abrí la asignación De la próxima semana Déjame revisarse Ya, ya, regreso A mí no me parecen esas Y mira, este es el que yo te... Le abrí el de la semana pasada, chicos Ay, mi Pero el de la semana pasada Y la diapositiva de la semana pasada De la semana... Esa es Esa es la... Esa planificación es para la próxima semana Ah Sí Abrió el taller para la próxima semana Y la diapositiva para la próxima semana Déjame... Déjame abrir, les veo Se confundió Espérame un ratito Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, porque qué raro decía yo Me vaya a convertir fracciones Cuando todavía no les he enseñado O no les he recordado Que es un número decimal Ahora sí, chicos Disculpen, disculpen, disculpen A ver Ok, chicos A ver Vamos a reconocer o a escribir números decimales Lo que yo te decía hace un momento Para escribir o leer cantidades Un número decimal está compuesto por una parte entera Y por una parte fraccionaria Ya Tenemos esta primera situación problemática Que dice ¿No tienes esto en el taller o si no? No creo que... Sí Sí, sí lo tenemos, mi Ok ¿Dónde la tiene? Ah, sí, sí, esta primerita No que la tengo Ya, ahí sí Ok, chiquita Ok, chiquita Yo te decía que un número decimal estaba formado por una parte fraccionaria Los decimales y las fracciones también se relacionan entre sí Ya vamos a ver Aquí hay una situación problemática Lee, por favor, este, Alanis Sí, yo A ver, Adrián, lee tú, por favor, Matías Matías tiene dos cartulinas iguales de la primera corta, ocho tiras iguales de la otra Cuatro tiras también iguales que fracción De cada cartulina representan a cada tira Muy bien, mira, a ver, estas son las dos hojas de cartulina que tiene Matías A la primera cartulina la divide en ocho partes iguales Aquí están las ocho partes iguales Y la otra la divide en cuatro partes iguales ¿Qué fracción de cada cartulina representa cada tira? Por ejemplo, si te preguntan qué fracción ¿Quieren saber cuánto vale esto que está pintadito aquí en solamente uno? ¿Y cuánto vale una fracción de la que está pintada acá? Pregunto, ¿cuánto vale esta fracción? Lo escucho ¿Cuánto vale esta fracción? Un séptimo Un séptimo Seguro que es un séptimo Un octavo Un octavo Oiga, por eso, por eso que sacó mal en álgebra Porque ubica mal La fracción está en ocho partes y usted solamente ha tomado una Eso significa un octavo En la otra es un cuarto En la otra, en cambio, la unidad se dividió en cuatro partes Y se tomó una ¿Cuánto equivale a un cuarto? Preguntamos ¿Cuál tira es más grande, la de un octavo o la de un cuarto? La de un octavo Un octavo ¿Cuál es la más grande? Revise bien Observe Medite ¿Cuál es? ¿Cuál tiene mayor? Un cuarto ¿Es adivinanza o ya estás seguro? Una Uno Mi amorcito Miguel, estás equivocado O es un octavo o es un cuarto ¿Cuál de las dos? Yo estoy seguro de que es un cuarto Porque un octavo es la mitad de un cuarto Si vemos Exacto Cuatro dividido para dos da ocho Así que se puede decir que un octavo es la mitad de un cuarto Chicos, mientras en menos parte se divida una unidad más grande es la porción Haga de cuenta que usted tiene una torta y se la va a comer junto con su hermano Usted la va a dividir en dos partes Pero si llega la mamá, el papá va a tener que fragmentar la torta Entonces, que va a tener el pedazo más pequeño Entonces, esto es igual en fracciones Mientras en más partes divida la unidad Más pequeños son las porciones que te toca Entonces, aquí la parte más grande es un cuarto Ya ve porque sacó mal en matemática Entonces, un cuarto Es mayor O es más grande Que Un octavo Y lo puedo representar este Y lo puedo representar numéricamente Puedo colocar un cuarto Y acá Vamos a colocar un octavo Como tienen distintos numeradores Recuerde, se hace la operación cruzada ¿Cuánto es uno por ocho? Ocho Ocho Ocho, ¿verdad? Uno por ocho es ocho ¿Y cuánto es? Cuatro por uno Cuatro 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 Entonces, mira, a ver, un cuarto Resulta que tiene el número mayor ¿Si ven? ¿Cómo podría hacerlo usted gráficamente con observación? Entonces, un octavo, un cuarto es mayor que un octavo ¿Si ven cómo se va relacionando todo lo que hemos visto anteriormente, chicos? Ok ¿Puedo borrar? Ya 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 Las fracciones, cuando se dividen en diez partes, las denominamos décimo Las fracciones, cuando se dividen en cien partes, las denominamos centésimos Y cuando se divide en mil partes, las llamamos milésimo Gráficamente, al décimo, lo representamos con diez líneas verticales Al centésimo ¿Puedo decir que son diez decenas? Una decena Una decena Si, si tú tienes varios cuadritos decimos tamaño, tú dices dos decenas, tres decenas Pero aquí estamos hablando de decimales, se les dicen décimos, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos Sí Entonces, estas son las representaciones ¿Cómo se lo representa numéricamente? Así Uno sobre diez, que significa un décimo Vamos a hacer ejercicios Mija, los ejercicios que tenías de la diez positiva anterior Voy a trabajar acá, la voy a trabajar acá, dice entonces Por ejemplo, este, que tiene solamente líneas verticales, que diga, horizontales ¿A quién representa? Décimos Ah, décimo, muy bien Cuente cuántos décimos, cuente cuántos décimos están coloreados Siete 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 décimos, ya Siete décimos Entonces, usted pone el siete acá arriba, que es la parte coloreada Y como denominador, el número diez Entonces, ahí dice siete décimos Ahora sí, cuente Tiene el color muy bajito, disculpen por eso ¿Cuántos cuadritos están coloreados en el siguiente? Seis Seis en tres No, no son seis No son seis Tiene seis de largo y seis de ancho Eso quiere decir que cuánto tiene Tenemos que multiplicar seis No, 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 no tiene seis de ancho Seis, mira, tiene dos, cuatro, seis, ocho, tiene diez ¿Y cuánto tiene hacia arriba? Son sesenta centésimos Ah, muy bien, sesenta Porque tiene diez por seis Tienes de largo y seis de ancho Entonces, eso significa sesenta 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 Centésimos Recuerda lo que decía Cuando tienes solamente líneas verticales, son décimos Cuando tienes cuadrículas, son centésimos Ok Ahora, lo mismo vamos a hacer acá Van a contar ustedes, despacito, tranquilito Este, los cuadritos Que están aquí con marcados Y me van a decir qué número, qué cantidad hay Treinta y cuatro Perfecto Pero treinta y cuatro, ¿qué son? Treinta y cuatro, ¿qué? Treinta y cuatro ¿Qué son? En forma decimal Centésimos Centésimos No son centenas, son centésimos Sería diez por diez El número fraccionario que representa esta figura es treinta y cuatro centésimos ¿Por qué? Porque la unidad se advió en cien partes De las cuales yo he tomado treinta y cuatro Treinta y cuatro centésimos Aquí también tenemos otra cifra centésimos Cuente, primero, ¿cuántos cuadritos tienen? Mi, yo ya lo tengo, son treinta y ocho centésimos Muy bien, diez, veinte, treinta, treinta y ocho Treinta y ocho cuadritos pintados sobre cien, porque son cien cuadritos que representa esa imagen Veamos el último, vamos, déjame pintarle porque de verdad que no se ve bien a esa Si usted tiene colorcito en su casa, píntelo por favor Cuente, ¿cuántos cuadritos hay? Cien, hay cien cuadritos Pero, ¿cuántos están coloreados? No, setenta y dos no hay Sesenta y dos, a mí, es que se pasó la mancha Yo me pasé la mancha, a ver, déjame borrar, déjame ver si es verdad que yo me pasé No está todo pintado, ah no, si es verdad, tienes toda la razón, a ver, hasta aquí, déjame tomar los coloretes Hasta aquí, está todo, y de aquí tienes dos chiquititos, ¿sí o no? Sesenta y dos 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 Seis, seis, dos Sesenta y dos Me confundí. ¿Quién dijo que se confundió? El que estaba contando y me quedé por el 36. Ah, ya. Y se confundí. El otro es un cubo de rubí. ¿Puedo borrar? Sí. Cuando hablan de cubo, cuando hablan de cubo se refiere que cada cuadrito representa a este. Está dividido en mil partes. Quiere decir que estamos hablando de milésimas. Ay, me salí. Mire, ¿cómo se representan fracciones? Ya saben, línea vertical décimos, líneas en cuadritos centésimos, cuando tú ves un cubo, representan a los milésimos. Acuérdense de eso, milésimos. Vamos a ver ahora. Ok. A ver, chicos. ¿Cuántos? Ya sabemos que hay mil cuadritos, de los cuales, ¿cuántos están pintados? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Tien, veinte. No, diez, veinte, treinta, cuarenta, cinco, cuarenta, cinco, cuarenta y tres. No, cuarenta y tres. Cincuenta y tres. Oiga, cuente bien. Hay cincuenta y cuatro. Eso sí, cincuenta y cuatro. Mira, ve. Cincuenta y cuatro por los de al lado que están. Que están los cuatro. Exacto. Hay cinco cuadritos, cinco hileras de diez. Cinco o cinco hileras de diez. Más cuatro, cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro milésimos. Ese es el número fraccionario que se ha formado ahí. Vamos contando bien el otro cuadrito. Cuente, por favor. Setenta y siete milésimos. Setenta y siete. Muy bien. Setenta y siete milésimos. Y en el último cuadrito, ¿cuántos hay coloreados? Mil ochenta y siete, no setenta y siete. Es setenta y siete, mi amor. Noventa y dos milésimos. Noventa y dos milésimos. Muy bien. Noventa y dos milésimos, Andreina. No, mis. Porque sí ve que hay algo pintado a lo más profundo. Ah, verdad. Tienes toda la razón. No es noventa y dos. Así que habría que hacer noventa y... Esperen, yo no creo que sea noventa y dos milésimos. Tienes tres hileras pintadas atrás. Sería noventa y dos por tres. Serían ochenta y dos milésimos. No, mi amor. No. No es ochenta y dos. Ciento ochenta y seis. Es noventa y dos. Hay noventa y dos. Por un, dos, tres, cuatro. Noventa y dos por cuatro. No es ochenta. Es noventa y dos. 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 ¿Cuánto? Trescientos sesenta y ocho. Trescientos sesenta y ocho. Muy bien. Es noventa y dos por cuatro. Allí yo noto un cuatro. Por eso, noventa y dos por cuatro. Trescientos sesenta y ocho. Ay, no. Es por tres. Me dicen que en el de al lado también se ve un color pintado. Déjame ver. Pero. Déjame quitarle mis colores para ver si es verdad. No, es el mismo que pertenece a la primera hilera de cubo. Ese sí está bien. Cincuenta y cuatro, setenta y siete y trescientos sesenta y ocho mil es. ¿Puedo borrar? ¿Tienes? Sí. Ok. Dice ahora. Esto que tuvimos en números, en graficaciones, lo vamos a llevar a un problema. Lee, por favor, Camila, el problema. Sonia, Rosa y Pilar tienen que desarrollar una tarea de diez problemas, cada una. Sonia resolvió nueve rosas, siete y Pilar cinco problemas. ¿Qué parte de la tarea resolvió cada una? Fácilísimo. Hay que convertir esos datos en números fraccionarios. Entonces, ¿cuántos problemas hizo Sonia? Sonia. ¿Cuántos problemas hizo Sonia? Nueve décimos. Nueve. Nueve décimos. Muy bien. Nueve décimos. Nueve décimos. Muy bien para el que dejó nueve décimos. ¿Cuántas, cuántos hizo Rosa? Siete décimos. Siete décimos. Siete décimos. A ver, a ver. Sonia, nueve. Rosa, siete décimos. Muy bien. Siete décimos. Y por último, Pilar. ¿Cuántos hizo Pilar? Cinco décimos. Cinco décimos. Oye. Esa Pilar es la más vaguita de todas, que diga. Es la más lentita del mundo. Cinco décimos. Muy bien. Yo cuando les pongo ejercicio, dice ejercicio, y comienza a calificar. Mire, yo estoy trabajando con decimales. Dice ahora. Lee, por favor, José Ignacio, el siguiente problema. De un grupo de cien jóvenes, sesenta y cinco son hombres. ¿Qué parte del grupo son mujeres? Muy bien. La de hombre es fácil de escribir, ¿verdad? ¿Cuántos hombres son? Ese grupo. Sesenta y cinco. 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 Jóvenes son. Incorrecto. Usted tiene que leer en forma fraccionaria. Sesenta y cinco. Centécimos. Centécimos. Y para descubrir, ¿cuántas son mujeres? ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? ¿Divide? No. Tengo que restar las cien personas que hay. Restar cien menos sesenta y cinco. Exacto. Y la cantidad que uno tiene es la cantidad de mujeres. Así es. A cinco le quito cero. No me alcanza. ¿Cómo que no le alcanza? Aprete una decena de al lado. Fíjense diez. Diez menos cinco y voy a cero. Ok, eso sí. Ya. Pongo el cinco y todo lo que me pagan se paga. Ya no es diez. Igual a treinta y cinco. Nueve. 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 Le quita seis. Tres. Tres. Igual a treinta y cinco. Ay, qué feos números que me salieron. Igual a treinta y cinco. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuántas son mujeres? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Muy bien. ¿Cómo se ve? Treinta y cinco centésimos. Muy bien. Treinta y cinco centésimos. Muy bien. Ahí estamos bien. Perfecto. pregunto, ¿puedo borrar? Terminé mi llame. Sí, mis. Recuerde, nosotros vamos a trabajar con los términos décimos, centésimos y milésimos. Cuando uno tiene un decimal, se llaman décimos. Cuando uno tiene dos decimales, centésimos. Cuando uno tiene tres decimales, se llaman milésimos. Esa es la ubicación correcta cuando vamos a leer números decimales. Estamos conociendo que los números decimales se pueden representar en forma fraccionaria, ¿sí? Los números decimales se pueden presentar en forma fraccionaria y es lo que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, dice, escribe la fracción o siguiente número. Si te dicen cinco décimos, ¿cómo lo vas a escribir? Escribe el número cinco décimo. Viene de diez y usted escribe eso. Cinco décimo. Porque te piden que escriba la fracción, la forma decimal. Pregunto. Levante la manito a las personas que quieran escribir la forma fraccionaria de los que continúan. A ver, tenemos a Isaías. Isaías Zumba va a ser el de aquí. El de acá la va a ser Gerald. Gerald Espinosa. Gerald Espinosa. La de acá la va a ser Christopher. Christopher va a ser esta. Christopher Vargas. Ocho décimo la va a ser Pamela Vargas. Y trescientos. Isabela Pinto. Vamos. Ya están los esos. Más abajo. Vaya tú me haces ejercicio. Ya vamos a ver si le alcanza para que usted haga también. Muy bien. Muy bien, Isaías. Dieciocho centésimo. Está correcto. Cuarenta. 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 No, este está mal, Gerard. Este está mal. Cuarenta y tres. Y dice cuarenta tres milésimos. Y no me dicen tres. Se llaman cuarenta y tres. Este es la parte entera. Cuarenta y tres. Ok. Acá dice. Secenta y cinco centésimo. Este está bien. Ocho décimo. Ahí sí. Pone la rayita de fracción bien. Y treinta y cuatro. Muy bien. Con el slash también se puede hacer. Sí. Mis, treinta y cuatro. No. Allí dice trescientos. Ah, sí. Trescientos cuatro. Borra ese treinta y cuatro. Está mal. Trescientos cuatro. Isabela. Está mal. Exacto. Le hablamos bien. Trescientos cuatro. Isabela. Estás trabajando porque ya no sigues escribiendo. Vamos a darle a otro niño porque Isabela como que se arrepintió. Ya. Este. También ya estaba escribiendo. Es que estaba escribiendo un texto. Ok. Ya. Trescientos cuatro y te faltan los milésimos. De la forma como está escribiendo Isabela también es correcta y es la forma que podemos utilizar para el ennudo. Usted sabe muy bien eso. Te faltan los milésimos, Isabela, por favor. Muy bien. Exacto. Entonces, ya sabe. Cuando usted escucha la palabra décimo, viene de diez. La palabra centésimo viene de cien. Y la palabra milésimo viene de mil. Pregunto. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Espere, espere. Lo estaba diciendo, Dana, y no la entendí. ¿Qué decías, Dana? Ah, ya, espérate un ratito. ¿Quién fue que dijo espere? No, Junior no está en clase. Junior no está en clase. Está sin internet ahorita, Jun. Sí, ya terminé. Adrián, traté de escribir más rapidito. Muy bien. Danita, lee esta situación, espérate, lee la situación problemática. Cada país en América Latina utiliza una unidad monetaria propia. En Ecuador se utiliza, se utiliza el dólar, en Perú se utiliza el sol. Un dólar, imagínate, un dólar es la tercera parte de la moneda de Perú. Entonces, ¿cuántos soles? Serían tres, tres soles y un dólar. Vamos, dice, a ver, en Ecuador se utiliza el dólar, en Perú se utiliza el sol. Un sol equivale a la, no, equivale a la tercera parte. No dice que tres soles es un dólar. Dice que al dólar hay que fragmentarlo y de la cual la tercera parte es la moneda de Perú. Entonces, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a dividir 100 para 3. ¿Cuánto es 100 para 3? Muy bien. Entonces, ¿cuántos soles hay en un dólar? No, 33.33. Porque dicen que el sol en Perú, que un sol equivale a la tercera parte de un dólar. ¿Y cuál es la tercera parte de un dólar? 33.33. ¿Por qué creen que mucha gente de Perú, de Colombia, vienen a trabajar acá en Ecuador? Porque aquí ganan en dólares. Entonces, lo que no hacen en su país, aquí en menos tiempo, como nuestra moneda vale más que la de ellos, ellos vienen acá a producir. Entonces, ¿cuántos soles hay en un dólar? 33.33 centavos. ¿Cuál es el dinero que tenía? A ver, espérate un ratito, espérate un ratito. Dice, ¿cuántos soles hay en un dólar? Ah, ahí sí puede estar lo que decía José Ignacio. ¿Por qué? Porque 33, ahí sí puede José Ignacio. 33.33 más 33.33. Y aún así le falta. Nos queda sobrando. Si yo sumo, se supone que debería darme... Falta un dólar y un centavo. No, falta un centavo, no te falta un dólar. Falta un centavo, una centésima de dólar. Aquí quedaría faltando, aquí quedaría faltando, porque uno más nueve cero, uno más nueve cero, uno más y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos soles? A ver, voy a preguntar la pregunta. ¿A cuántos dólares equivale el dinero que tiene Sonia? ¿A cuántos soles equivalen los dólares que tiene Juan? Dice, ¿cuántos soles hay en un dólar? Tres soles. Tres soles. Tres soles. Tres soles. Ahora, me preguntan, vamos viendo esta conversión que me piden. ¿Cuántos dólares equivale el dinero que tiene Sonia? Miremos lo que tiene Sonia. ¿Qué tiene Sonia? Treinta soles. Treinta soles. Hay que multiplicar. Sí, aquí vale a nueve centavos. Y vamos por tres punto treinta y tres y te dejo los dólares. Le cuento que yo soy mala para conversión. Y aquí me estoy trabajando, dice. Es de la pregunta, ¿cuántos soles? Dice acá arriba, espérate. En Ecuador se utiliza el dólar, en Perú se utiliza el sol. Un sol equivale a la tercera parte. ¿Cuántos soles hay en un dólar? Tres soles. De verdad, hasta ahí vamos bien. ¿A cuántos dólares equivale el dinero que tiene Sonia? Sonia tiene. Hay que dividir treinta para tres. Tres soles. Eso sí. Muy bien, Junior, ya pudiste entrar. Tres dividido por tres me da diez. Entonces, ¿cuántos dólares tiene el dinero? Diez. Diez. Diez soles. Diez soles. Diez soles. Diez soles. Dice, en cambio, dice el amiguito, yo tengo quince dólares. ¿A cuántos soles equivalen los dólares? Ahí dice, ¿cuántos dólares equivale el dinero de Sonia? Sonia es la que tiene treinta soles y necesita convertirlo a dólares. Para convertir una medida monetaria menor a una mayor. Yo recuerdo que hay que dividir. Sí, parece que hay un sonado. No. 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 Ella tiene treinta soles. Treinta dividido para tres. Son diez dólares. Toda. No, mi amor. Tienes que. Mira, ella tiene treinta. No. Recuerda que los soles es menos valor que el dólar. Un sol, un sol, un sol, está formado treinta, treinta, treinta soles. Ella tiene treinta soles, treinta soles, dividido para tres dólares, dividido para tres, porque un, un sol de ella equivale prácticamente a tres monedas de dólar. Treinta, dividido para tres, a diez, diez dólares, ¿sí? Sí, Christopher. Ya. Yo aquí lo que hice fue fragmentar para que ustedes comprendieran en centavos, pero aquí no me piden centavos. Me dicen, ¿a cuánto sol hay un dólar? Vimos que en tres, en tres soles hay nuestro dólar y nos queda faltando. Entonces, si la niña tiene treinta soles, eso equivale que ella solamente tiene diez dólares, porque treinta, treinta dividido para tres es igual a diez. Entonces, ahora hay todo lo contrario. Ahora es todo lo contrario. El niño, el niño tiene dólares. Él tiene quince dólares y quiere convertirlos a soles. Quiere cambiarlos porque ella no puede utilizar dólares. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Él va a tener que multiplicarse, hace la operación contraria. Quince dólares que tiene por tres, porque un sol equivale a tres dólares. ¿Cuánto es quince por tres? ¿Cuánto es quince por tres? Cuarenta y cinco. Entonces, Ángel, lo que tiene es cuarenta y cinco soles. Ahí está. ¿Cuánto es quince por tres? Mañana vamos a continuar con esta parte que está aquí. Pregunto, ¿puedo borrar? Sí, maestro. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Conmigo se acaban de aquí. Se conectan en computación para que arreglan la evaluación. Chao, chicos. Ahora sí les toca evaluación de computación. Chao, chao. Bye.